Bueno, mundo de piedra, me tiene hasta aquí, he tenido que borrar el vídeo porque, uff, no sabéis, pero bueno, vamos a darle Sé donde está el coleccionable y sé lo que hay que hacer, pero me cago en la, la, la esta, ahí Un insulto muy grande para conseguir el jodido coleccionable de las narices Madre mía, pa' niños, y que más Ala, muérete tú solo ¿Qué hay aquí? Ah, mira, el amigo esto, ahí va ¿Quién es? Lázame una estrellita Oye Tío, si no me lanza estrellas yo no le puedo golpear Ah, qué bien Oye, oye Oye Pero bueno, ¿qué está pasando? Ala Pues así he estado todo el rato en el vídeo que he borrado Así Así Venga, oye, pero bueno ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres dejarme jugar? Muérete una Tío, pero que no hace, no me, no me lanza las estrellas Y cuando me las lanza Salta Cago en la leche Venga, lanzamos nuestra vida Pesado el bicho Piu, piu Venga ¿A qué es el hámster? Buah, con el hámster he muerto de veces aquí Tío, carajo Aquí, aquí me morí Con el hámster Vaya ¡No! ¡Que te ven por saco! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Epa! Aquí me morí Por un mal salto Bueno, no por un mal salto, sino... ¡Uh! ¡Casi! ¡Joder! ¡Qué suerte! ¡No! Es que se ve venir Se ve venir Se ve venir Cuando soy gilipollas en la vida Cuando unos gilipollas en la vida Se lo ve venir Y yo lo soy Ah, que bien ¡Papara! 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 ¡Toma! ¡Por tonto! ¡A la vida al menos! Vale ¿Qué tengo por aquí? ¡Ah, que bien! Porque estoy gordo, ¿no? ¡Degraciao! ¡A la próxima vez le das a tu padre! ¡Papara! No sé qué narices es eso, tío Parece, no sé Una cabeza con muelle Me recuerda a un Pokémon ¡Piú! ¡Maldito ninja! ¡Dame el buhito! ¿El pez? ¡Hostia, golpes! Aquí... Aquí la acabamos, ¿eh? Este no es zona de pez, ¿eh? Que es muy lento el pez Para hacer esta zona Me la van a matar Bueno, igual Que ni me atrevo a coger las estrellas Como mínimo esta ¿Qué hay aquí? Ya está ¡Uuuh! Es que si no muero Es que si no muero ¿Cómo lo hago? ¿Y por qué ahora yo no salto tanto? Es que no era zona de pez esa, ¿eh? Esa no era zona de pez Esta sí que es zona de pez Porque me la huelo Toma Por tonto Ahí va Bueno, mira Eso me hacía daño Pensaba que me hacía daño Ah, qué bien No ¡No! Es que... Vaya por Dios ¿Hay caída por aquí? Me lo imaginaba Caída Que lento va el pez Y creo Que me voy a morir hoy Vamos, vaya, corre Ah, qué bien Vamos por abajo Creo que por abajo hay una puerta muy bonita Vamos a coger primero esta puerta Porque va a dar igual Voy a hacer las dos puertas Y ahora hacemos esto Y ahora mira ¡Una, dos, tres! Dios, qué sonido más desagradable es el de la vida, ¿no? Cuando viene todo junto Me encanta la cara del pez Cuando está lleno de cosas en la boca Cómo mal suena, pero es verdad ¿A quién me lo van a quitar? Espera un momento Vale ¡Eh! ¡Casi, eh! Casi una vida Perfecto Por cierto, ¿cómo va la oscuridad? Bueno, todavía se me sigue viendo la cara De su normalito Por aquí creo que hay algo, ¿no? Pues sí, mira Un toto de culo Y otra vida ¡No puedo tener más de nueve! Vaya, hombre Nunca pensé que llegara a tener nueve vidas Y no morir ¡Uy! ¡Por hablar! ¡Por hablar! Paso de matarlo Es que respawnean Si no respawnearan Dices Pues bueno Pues todavía tienes ¿No? Tienes un incentivo A la hora de conseguir puntos Pero Bueno, mírale Mi amigo Todos mis Todos son mis amigos ¿Os habéis dado cuenta? ¡Eh, eh, 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 eh! Pero bueno En el siguiente te mueres tú solo, ¿sabes? ¡Ah, qué bien! ¿A que me das al...? ¿Cómo es esto? ¡Buah! Espera No me gusta mucho No Pero para nada Esto no está mal Es igual Creo que el hámster No está hecho para esta zona Para la zona de piedra No está hecho ¿Cómo? Vale Hay que perdonar ¡Ay, que esto es zona de pez! ¡Cagüen! ¡Sube! ¡Eh, te creías que yo iba a picar, amigo! Pues sí pique ¿Te queda una vida? ¡Uh! Por impaciencia Me llaman impaciencia De nombre de Pan Apellido Ciencia ¡Corre, cógela! ¡Eh! Pues sí que puedo tener 10 vidas Sí, porque antes no me dio la vida Porque antes no me dio la vida Sí que se puede Vale Esta zona Esta zona es Es morir Es lo que es Igual debería traer al búho Aquí el búho estaría bien No es una zona larga, ¿eh? Y tengo que tener Constantemente El poder eléctrico aquí Bueno, no pasa nada Porque aquí hay más eléctrico ¿Qué? ¿Qué había aquí? ¿A la izquierda? Bueno, una vez A lo grande Viene lo jodido ¿Qué es esta zona? Y no puedo perder El eléctrico, ¿eh? Porque si no El coleccionable No lo cojo Ahora veréis Cuál es el coleccionable Ya veréis Dónde está la entrada Y un poco Un poco en plan Para jutear, ¿eh? La entrada, ¿eh? No os voy a mentir No No me lo creo ni yo Y me muero Y me muero Por cierto ¿Por qué en el menú No me deja ir abajo? ¿Por qué no me deja salir? No me deja salir Ah, vale Porque me la tengo que pasar ¿No? Igual, ¿no? Tengo que pasarme primero La zona para poder salir ¿No? Joder No lo había pensado No lo había pensado ¿Pero qué hago? Bueno, pues el El coleccionable El coleccionable Está más arriba, ¿vale? Ahora vamos a poner Vaya, hombre ¡Oy, Dios! Menos mal Joder Qué asco de zona Por Dios ¡Ay, no! Me jodas Casi, pues casi Casi me muero, tío ¡Uh! ¡Ay, la madre! Parió al coleccionable este, ¿eh? Este y el anterior Bueno, no quiero saber Cómo tendrá que ser La de la última zona Ah, por el jefecito De mi vida ¿Qué es esto de aquí? ¡Dos contra uno! ¡Vamos! ¡Coña! ¡Primero el sol! Vale Vale, ya sé cómo va esto Y lo he hecho mal Mierda No, por favor Pececito Tienes que sobrevivir ¡Eh, venga, hombre! Claro, si te pegas, ¿no? Va, va a morir, pero Va a morir, pero Pero porque el pez es lento No sé por qué lo he escogido Tiene que haber escogido al Al otro Al, lo diré Al Al hámster Por una vez Ok, bien Ya que son dos por uno Es verdad Que tienen Vidas distintas Toma por saco La luna Ahora el sol Ven aquí ¡Ah! ¡Que me quema el culete! Y así Kirby ¡Distruvió La naturaleza! No sé por qué hago eso La verdad Soy tonto Pues va a ser una zona Por pantalla Porque también Porque se está oscureciendo Pero bueno Con esto Y un bizcozo Hasta mañana La foto, gente ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.